¡Suscríbete! Me introduzco al funk Me presenta a DJ Me llaman el C Ojo niente a la pelea no aguanta la presión Ando loco por la calle jugueteando conmigo con la industria baby me introduzco al funk climas legendarias Sabia 2-List Irakan Cero paciencia no paciencia Intermencias lo que hace que yo sea un criminal shakish mi micrófono escupe plomo desde mi trono lugoso y valioso La chica que me ayuda a batallar Estudamos yo y hacen de mí un criminal Luego que sueñas que eres el mejor Luego despiertes, comprendas que todo es falso No te acostumbres, niño Porque lo tuyo apago Y todo lo que digas no me afecta en mi relajo Como un indio al combate Con la pipa de la paz Que te atrasa No sé lo que te atrasa Ven y dale el humo de lo que llamo melaza No paciencia, no paciencia Mi dimensia es lo que hace que Dios sea un criminal Es el polaco, 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 soy yo, check it out yo, vamos a enterrarlos, a enterrarlos, hey, check it out yo, check it out yo, vamos a enterrarlos, a enterrarlos, hey, check it out yo, check it out yo, vamos a enterrarlos, a enterrarlos, hey, check it out yo, check it out yo, check it out yo, vamos a enterrarlos, a enterrarlos, hey, check it out yo, check it out yo, check it out yo, check it out yo, vamos a enterrarlos, a enterrarlos, hey, check it out yo, check it out yo, Y por mi manchilinguirín, igual que si cantara la escapadaría Así que tengo el lingalín, lingalín y me calín Palabras que te gustan cuando por la cama singalín Dime cuáles, oye a mí sales, con el llamarles El polaco sabe cuando la persona pues no vale Check it out yo, vamos a enterrarlos A enterrarlos Eddie, check it out yo Check it out yo, vamos a enterrarlos A enterrarlos Eddie, check it, check it Check it out yo, vamos a enterrarlos A enterrarlos Eddie, check it, check it Eddie Hit me one time, make it fucking DJ Eddie Hit me one time, make it fucking DJ Eddie Hit me one time, make it fucking DJ Eddie Hit me one time, oh Dale rico allá al cassette, para que tú ve, ya lo nevo que te traje Dale rico allá al cassette, para que tú ve, ya lo nevo que te traje Yo te canto a ti, para que me neque Yo te canto a ti, yo te lo mueve Yo te canto a ti, quiero que te entregue Dere industria y pelo tira reggae Ellos te hicieron, te quisieron brillar Por lo que con nosotros que nos ven y me estar Canta pelo man, solo tengo ocho años Él y con el ritmo y hace daño Grande demente, corto de tamaño Lírica asesina todo ruido extraño Y digo no, no se pueden brillar Y digo no, no se pueden brillar Y digo no, no se pueden brillar Es cierto, hombre que hizo ruido y está muerto Eric demostró que es más experto, maestro aplastante Estilo es en escena, no creo contrincantes Y van a la lona sin pena Y aquel que territorio apache entró Se metió, no salió ¿Qué pasó? Se dio, estresa, es sabiduría que tenemos No te más, diga, no, nada, cheque Tu estilo cabrón no mete Tengo agilidad pa' destorzar a tu querete Para que respetes y te quietes Si no puedes escapar del laberinto Pa' que te metes Te quedo baby, ya por darme el loving Tanto sueño que te quedo que ya no puedo seguir Otro día más, si no estás no puedo vivir Y deslito MC casi de quien te canta My baby, levanten las manos Todas ya les cantan Listen, bailenme en dembow Que el butterfly's not selling Pa' da niña mueve el cuerpo Date tiempo pa' mí Comparte de tu ánimo Que all the pretty system Si, si, la silla el vuelvo a cantar Come and listen Sin ti, ya el me modona Ya el come listen En primer lugar, number one Ya el listen Contigo puedo enojarme Por un cabrón y dejar de amarte Listen, ya le di un be por qué Maybe girl Conmigo no quieres volver Te quedo hoy, no puedo olvidar El amor más mayor o diste su my girl Yo trate de ser fuerte y olvidarte Intentándolo me pongo triste Me pongo débil y vuelvo a llamarte my child Cuando comprendo que ya estaré Listen, pensando me pregunto por qué Si es que yo te quiero Porque rompes mi querer Sueño con tenerte estés donde estés En las alturas del cielo Ya suállala ya estaré Sin importarme la gente Que me impidan amarte Lucharé fiel hasta que a mi lado tú estés Yo quiero que seas la reina Que en mi vida reine Listen Get busy Get busy Get busy Porque vuelve a atacar Y rato con ese maleducado individuo Que en al principio al fin Al mundo del delirio Uno por mi chaca En el dos por si te explote Y el tres para salir gritando como zambigotes No creen perdón ya que nunca fui yo perdonado Que quede claro que aquí ya tengo tu regalo Una sorpresa confusa para tu mente Yo soy cantante Y con desgracia delincuente La justicia me busca por fechorías Haces que en mis días para vivir hacia lo que podía Mil maneras un camino Pasos profundos Hacia lo intenso Del bajo mundo Extravaganza Porque soy un vago Y no trabajo y de claro que no relajo ni por un centavo Mente superior Cuerpo inferior Infante Tú quieres competir con el más gigante de la industria Causando angustia A tu físico Otro oponente en mi lista Magnífico Yeah I shot the noise off the air Tengo más hugo en la riña que piña lotus No salgo de mi focus Ocus, focus Los locos son Hey Pocos en los que confío En el desafío Como un cadáver soy de frío Polaco dijo Eric Dale Y yo que pare Pues te quemarle Que este abuso no se acabe Ahora es mi turno de batear en el juego Y a poco Pa' loco me picheas fuego No quiero guerra No soy un rompecuna Mientras tu estés en tu siesta Yo completo mi fortuna Soy en tu vida como una oportunidad Solo una Así que la tuya puedo apagar Baby Tengo vagones de Glax y MacDance No me aburro Se cargo siempre Me va a entretener Tú Hey De verdad Crazy como glue Sé que tienes que pararme Niño He won't be you Ofendido Quieres darme tu respuesta Pero No lograrás pararme Con tu tonta letra Lápiz y papel Para tu estilo Cambiar lona Que presi Porque vuelve a atacar Lleva paredes Como Spiderman Cuando te ataca este hombre Con la luz solar DJ Eddie King La industria Y es ese hombre Presentó 96 y el champi Bombay No hay morderás nadie Ya no existe ruido porque lo eliminé Lo que estaba oscuro baby yo lo iluminé Es el polaco muerto otra vez Se diga ni me hace una pena Tu muerte ya llegó Come racha Así que watcha Polaco cantó y gacha Y se agacha Luego no preguntes quién va a fallecer Se sabe que solamente es usted Está llorando ahora porque tú vas a morir Vienes donde mire Por la cara no lo va a castrir El que me critica es darle dale con su toque No le hago caso porque es un arco roque El bien chiquito medio bobo y cabezona Y el que lo acompaña es presentado y vienbo con Si llora el otro nene Baby acuérdate Una abeja puede pintar y hinchar Acuérdate baby Espera al ratito Al ratito Se mueve Muerte Guerra que yo voy a vencer Lo que yo tengo muchos quieren tener Loma funeral Loma funeral Loma funeral Llama al 911 Pum pa Muy tarde ya Mi tono pero es mi turno de cantar Dito música si di de nuevo otra vez Ya preparo un funeral para la sombra Despertate al dragón Ahora intenta suer advertencia Dentro de un sistema de transmisión de emergencia Fluido No vas para más declaro tus sentencias DJ Eddie El que te frustra Y yo como el zorro de otra marca de la industria Llama al polaco Maleante informando El audio es casi de alto cual está cablando Desesperado Tu muerte llegó Cambio de oponente ahora el problema es tuyo DJ Eddie Jack Six Escúchate esa tonta creación Fallaron Aquí entendían presionados Uh baby baby I'm so crazy Menciona a alguien de mi ente Que haga lo que tú le dices Yo Yo me despido Pero antes advertencia Y cierro con broche de oro Tu estúpida competencia Baby conmigo no puedes Usa las sombras si quieres Ya que no tienes poderes Y te las guías de Ewe Tú sacaste tu nines Pues yo saco mine Y para todo comentario Que el del industria hable mal Quizás no agite Yo Y lo tome personal Y verás como un cantante Se convierte en criminal Ya